Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por venir después de comer. Yo pensaba que nos íbamos a quedar sin mucha gente. ¿Se oye? Ah, ahora. Se oye. No, sí, comento yo y me presento y ya está. Dice Simona que si quiere que me presente ella, me puedo presentar yo igualmente. Me llamo Jesús Encinar y soy emprendedor, empresario, he montado varios negocios. He montado directamente cuatro y estoy como inversor en otros como ocho empresas, todas de Internet siempre. Lo primero que monté es un portal inmobiliario que se llama Idealista.com en el año 2000. Hoy estamos presentes en España, Italia, Portugal. Somos un equipo de 250 personas. Y el otro tema con el que más tiempo estoy es con una red social para compartir opiniones sobre negocios que se llama 11870.com. Es un poquito más pequeñita y somos unos 45. O sea, todavía no está en Requieven, Idealista sí. Y me pidió Simona que viniese un poco a hablar de aspectos de emprendimiento en Internet. Y un poco, a ver si estamos de acuerdo. Pero antes de empezar me gustaría contar una pequeña historia. Porque a mí el tema del strategy of the commons es algo que veo muy directamente. Porque mucha gente no sabe de dónde viene el nombre commons. Se piensa que es por el tema de lo común, de lo compartido o algo así. Y en realidad los commons eran una figura muy curiosa de pasto compartido, de sitios donde la gente llevaba las vacas a que comiesen. Y el que inspira la metáfora es el Boston Common, que es un parque en el que yo vivía al lado durante tres años mientras estuve estudiando en Boston. Es un parque precioso y lo del common es una figura medieval, que es un municipio que compra o adquiere un espacio de pastos para que cualquiera pueda llevar ahí a las vacas. Que es curioso, ¿no? Pasa de mano privada a mano pública. En teoría eso no funciona porque la gente cuando ya tiene el pasto común compra más vacas y arruina los pastos y como que no funciona. Curiosamente el parque Boston Common sigue siendo de propiedad pública y es uno de los parques más bonitos del mundo. O sea que no porque sea de propiedad pública no tiene que funcionar, ¿no? Ahí lo importante es la regulación de lo público. Yo creo que estamos siempre entiéndonos en cuanto a qué es lo privado y qué es lo público cuando lo que se trata es de qué regulación ponemos para que las cosas funcionen. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho con ese tema que es súper interesante. Y quería hablar sobre todo de temas de empresas, pequeñas empresas, emprendimiento y empleo. Hoy hemos sabido un dato que es trágico y es que estamos a casi solamente 20.000 personas de los 5 millones de parados en España. Estamos con 5 millones de parados, que es un dato alucinante. Somos el país de la OCDE con mayor tasa de desempleo. Tenemos un sistema laboral y un marco legal que claramente no funciona y que lo que crea es temporalidad, paro, pobreza, injusticia y que no casi vemos muy difícil cómo cambiar. Y para mí uno de los datos más interesantes es el papel que juegan las pequeñas empresas, los negocios que se montan en el tema del empleo. Entonces, si miráis los datos, hay un análisis súper interesante en cuanto a cuánto empleo neto generan las empresas nuevas de menos de un año frente a cuánto empleo generan todo el resto de las empresas de una sociedad. Entonces, yo no sé si tenéis un poquito esa idea, pero diría que hagáis una apuesta mental en la cabeza, es decir, oye, el empleo neto que se genera de empresas nuevas, ahora os doy ya el dato, frente a todas las demás empresas. El dato es de 30 años del censo americano que analiza esto. Entonces, sacamos el gráfico. La curvita azul, la de arriba, es el empleo neto generado por las startups, que están en torno a los 3 millones de empleos netos generados desde el año 77. La curvita oscura es el empleo que generan todas las demás firmas, las firmas existentes. Y como veis, las firmas existentes típicamente destruyen empleo. Es decir, lo habitual en un sistema económico es que las empresas grandes cada año pierdan empleados. Porque hay en agregado, no todas, esto son medias, pero en el año 83, por ejemplo, las empresas grandes destruyeron 4 millones de empleos en Estados Unidos, mientras que las empresas de una creación quedaron en torno a 3. Entonces, es un dato que muy poca gente suele ser consciente, y es que el empleo neto que se genera en una economía lo crean las startups. No solamente de internet, sino también gente que se pone de autónomo, cualquier persona que empiece a trabajar. Por eso es fundamental el marco económico que tenemos para asegurar la creación de empleo. Y tenemos un marco económico verdaderamente devastador para la creación de empleo y el apoyo a las startups. Un dato interesante de estos números es que en toda la serie, que va del 77 al 2006, solamente hay 7 años en que las empresas, todas ellas, generasen empleo neto. Y no hay absolutamente ningún año en el que esas grandes empresas generasen más trabajo que las startups. Entonces, tendemos siempre a ver a las startups y a las empresas pequeñas como una pregunta pequeña, como que lo importante es el tejido empresarial que tenemos entre manos y cómo hacemos para que esas empresas creen empleo. Y esa es la pregunta equivocada, porque el tejido empresarial que tenemos, igual que todos nosotros, cada año somos más viejos, vamos envejeciendo y nos acercamos a la muerte. Entonces, las empresas que existen, la tendencia natural que tienen es a perder empleos. Y si no tenemos empresas nuevas, no generaremos empleo. Y seguiremos en un desempleo estructural, como estamos ahora de 5 millones de personas, que es imposible sostener para un Estado como el nuestro. Entonces, Simona me llamó porque escribí un texto hace en torno a 4 o 5 meses, me parece que fue, que era sobre precisamente este tipo de medidas. Cosas que podemos comentar más. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cinco minutillos más o diez? Sí, sí, tipo siete minutos. Y también nos interesaba la relación por qué la ley SINDE es contraproducente o lo que sea, o sea, buenísima para las startups. Muy bien, pues entonces voy directamente a la parte de la ley SINDE. El tema de la ley SINDE fue curioso porque, si os acordáis, fue un tema, bueno, te que miento, ¿no? Yo fui una de las personas que una noche, no me acuerdo en el mes, fue diciembre de hace un año y medio, ¿no? Pues nos llamaron del Ministerio de Cultura para decirnos, oye, ¿te puedes venir mañana a una reunión con la ministra? Bueno, yo tenía ya preparado un viaje, reuniones, tenía preparado todo, pero bueno, como había tanto polémica con el tema, yo era un tema en el que me sentía, pues oye, perfectamente alineado en contra de las posturas del ministerio. Dije, pues mira, sí voy, cancelé toda la agenda y fuimos para allá, ¿no? No sé ni a cuántos llamaron ni a quién, yo creo que llamaron a 20 y acabamos yendo allí como 14-15, la famosa reunión del ministerio de lo que llaman la lista de SINDE. Y fue algo curioso porque ellos esperaban tener una reunión donde, bueno, pues se juntó la ministra con todos nosotros en una sala y estuvo apenas 4 minutos, 5 tal vez, ¿no? O sea, si queréis os contar, llegamos a la sala y no estaba, la reunión era a las 10 y estaban notas las dos personas, la ministra llegó como a las 10 y 25, nos presentaron uno a uno, nos sentamos, ella dijo, bueno, bienvenidos al ministerio, gracias por estar aquí, espero que podamos compartir nuestras opiniones, se levantó, se fue, nos quedamos en la sala, pero claro, ya lo que no sabía es que todos los que estábamos allí estábamos tuiteando y comentando y todo. Les pedimos al comienzo permiso para tuitear, les dijimos, oye, ¿os importa si tuiteamos? Dijeron, sí, sí, sin problema. Y yo creo que ellos pensaban que era como que si chascamos los dedos o algo así, porque no tenían ni idea de que estábamos comentando en público todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y era cómico porque salió la ministra y a la puerta estaban esperando los medios de comunicación y ella hizo unas declaraciones que eran absurdas, pues decía, sí, estamos avanzando, hemos expuesto nuestros puntos de vista, estamos llegando a puntos comunes, cuando todos los periodistas estaban leyendo en tiempo real los tuits internos de la reunión en el que decíamos que eso era pura fachada y que no iba a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, para mí esto es un síntoma de cómo en muchos sectores la industria existente intenta frenar el desarrollo de Internet porque se ve amenazada por el nuevo entrante. Y cultura es solamente uno de ellos. Tenemos otro ejemplo bien clarito ahora con la ley del juego. La ley del juego está hecha con el objetivo principal de defender a la online, que es un monopolio público de juego. Entonces, como el gobierno quiere sacar a Bolsa Online, ha tenido que hacer una regulación para asegurarse que en España prácticamente no haya empresas de juego online. La gente que tenía negocios de juego online en España se tenía que llevar la sede a Gibraltar, a Luxemburgo o a donde sea. Con lo cual, perdemos la oportunidad de ser un sitio estupendo para que surja negocio online para otras zonas de Europa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la agencia de protección de datos. Tenemos una agencia de protección de datos en España que pone más multas que todas las demás agencias de protección de datos de la Unión Europea juntas. Es absurdo. Me decía un amigo que tiene una página web, y dice, mira, que le habían puesto una multa de 300.000 euros por enviar un email a una persona, un email no solicitado. Y que, sin embargo, él conocía otro caso, un señor que había sido atropellado y que el que conducía el curso había su multa con 30.000 euros. Dice, mira, me sale más barato matar a una persona que enviarle un email. O sea, es increíble. Bueno, pues, si queréis, abrimos para preguntas ya, ¿eh? Si tampoco... O sea, el tema está en que a los políticos se les llena la boca con medidas de apoyo a pequeñas empresas, a los emprendedores, pero que lo que dan con una mano lo quitan con otra. Con el apoyo, muchas veces, de la gente que no entiende lo difícil que es montar una empresa hasta que no lo ve de primera mano por un primo, un hermano, una persona. Y que lo que necesitamos es que desde las autoridades públicas dejen de atacar Internet. Internet está siendo atacado todos los días, en España, desde la administración. Y no solamente por temas de derechos de pieza intelectual, sino por derechos de protección de datos personales, por temas de los del juego, todo tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, pues, que si somos serios con el tema de querer ser un paraíso digital, que es lo que deberíamos ser, España debería marcarse como objetivo ser el mejor lugar del mundo para empezar una empresa de Internet, para poder ser más competitivos y poder crear empleo, ¿no? Y no estamos en ese camino. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, yo, en general, si podías explicar o sufrir algún tipo de medida que se te ocurriera que sí que pudiera favorecer, o sea, alguna propuesta, algún tipo de... Sí, mira, ahí tengo... Hice el post con 10 ideas, te leo 3 o 4, las más breves, ¿no? Yo creo que lo fundamental, y es algo también polémico, es asegurar que en España existe responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada no lo son. En España, cuando alguien tiene un negocio y le va mal, las deudas que tú tengas con la seguridad social son de por vida. Con lo cual, una persona que tropieza en su primer negocio es incapaz de montar un segundo negocio. Yo, amigos míos de Estados Unidos, montando un negocio y si les va mal, cierran la empresa, las pérdidas quedan en la empresa, hay responsabilidad limitada que se arruina con esa empresa y el emprendedor queda libre para poder montar otro negocio. En España no es así. En España, si una empresa va mal, las deudas de esa empresa con la seguridad social o con quien sean persiguen a la persona, ¿no? Es como las deudas de la hipoteca, van contigo allá donde vayas. Esto lo que significa es que cuando alguien fracasa en un negocio no puede montar un segundo. El símil sería como si en una estación de esquí, al que se cayese una vez, no le dejasen volver a esquiar. Pues no esquiaría nadie. Porque las empresas que han sido montadas y que son gigantescas, son siempre montadas por gente que fracasó en algún momento anterior. Entonces, en España eso no lo permitimos. Los planes de opciones en España fueron eliminados tras los planes de stock options de Villalonga con Telefónica. Con lo cual, si una startup quiere atraer talento y atraer gente buena para trabajar en ello, es complicadísimo. Porque cuando tú empiezas un negocio, empiezas con poco dinero y necesitas mucho talento. Entonces, tú no puedes pagarle a alguien que está cobrando, imagínate, ser programador en algún sitio que está, no sé, en 40.000 euros. Tú no le puedes pagar 50.000 para que venga a trabajar contigo. Pero sí puedes pagarle 20.000 y darle un paquete accionarial de opciones si la empresa va bien. De modo que el tipo comparta contigo el riesgo y si el tema va bien, se haga rico. En España, los planes de opciones, cuando tú das opciones a alguien, si ese tipo lo ejecuta, va como si fuese remuneraciones del trabajo. Con lo cual, el año que lo ejecuta va a su marginal máximo, al 47%. Es como si ese año hubieses ganado, imagínate, un millón de euros. Entonces, para mí se da la triste paradoja que si yo tengo un socio que invierte en la compañía un millón de euros y tengo un empleado al que le doy ese millón de euros en opciones, cuando esos hacen el dinero cinco años después, el socio paga al 20% y el empleado al 47% sus impuestos. Es decir, para ser más progres que nadie, tenemos la legislación más dañina para el empleado para opciones. Es imposible que en España tengamos un negocio desarrollado de Internet, un cluster de Internet, si no tenemos una legislación que apoye los stock options, como hay en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países nórdicos, en cualquier país del mundo. En España tenemos la peor legislación de planes de opciones de cualquier país desarrollado. Y es porque se considera desde el partido de izquierda, desde el PSOE, que eso era como de los stock options, de los bancos, etc. Entonces, por no beneficiar a los bancos y porque queda feo tener stock options, las startups no podemos tener stock options. Otro tema, por ejemplo, es la financiación. Bueno, la financiación ahora está cerrada por parte de bancos y en muy poca forma de financiar por parte de Business Angels o de Capital Riesgo. La única manera que tiene mucha gente de arrancar un negocio es conseguir que alguien le deje 30.000, 50.000, 100.000 euros. Tú, en otros países, como en Francia, si un inversor, un amigo tuyo, pone dinero en tu empresa y lo pierde, ese dinero es desgrabable como si hubiese invertido a modo capital. En España es como si te hubieses dado una mariscada. Es como que lo has perdido, te jodes. Entonces, eso es totalmente dañino porque impide totalmente el desarrollo de la financiación de cercanía, de la financiación de familiares y de amigos. Ahora han puesto, cuando les comenté esto, al final decidieron hacer algo y han puesto que puedas invertir a nivel personal hasta 25.000 euros. Y eso estaría, te lo puedes desgrabar. Pero es que no es 25.000 euros, es que debería ser hasta 500.000. Es decir, que si tú inviertes en la empresa de un amigo y el negocio va mal, que te pueda desgrabar esas pérdidas, que es como ocurre si inviertes en bolsa. Es decir, hoy invertir en startups en España es mucho peor que invertir en bolsa. La gente que invertimos en startups es porque nos va la marcha. Es que yo no me voy a invirtir en bolsa, no me divierto. Pero a nivel fiscal, mi fiscalista me dice, mira Jesús, porque te gusta, pero no es la opción fiscal más adecuada. Entonces, son todo este tipo de medidas que no hay que inventarse nada, así es hacer las cosas bien, pero que como utilizamos la política fiscal de manera populista en lugar de manera inteligente de qué es lo que genera empresas, qué es lo que genera riqueza y qué es lo que genera empleo… Y puedo seguir, ¿eh? Tengo más… Yo quería solo… Aunque no parezca bastante de acuerdo en este planteamiento desde el punto de vista de un empresario y empresarial, el único punto que me choca más que los otros es el primero, porque yo soy italiana y, claro, en Italia el hecho de que los empresarios asuman cada vez menos los riesgos y que el riesgo cada vez más… O sea, entiendo que los dos extremos son pésimos. Y la propuesta, así como tú la planteas, deja al empresario mercenario y que realmente, simplemente, básicamente está blanqueando dinero, demasiadas facilidades. Hay dos cosas que son distintas. Uno es, cuando una empresa quiebra o va mal porque ha habido crimen, porque ha habido un delito, porque alguien ha robado, porque alguien ha estafado a sus socios o la sociedad o cualquier cosa, y eso es un delito. Eso no tiene nada que ver con una empresa cuando va mal porque, oye, pues se ha intentado un negocio y ha salido mal. Se ha pagado a todo el mundo, se ha pagado lo que sea y ha salido mal. Entonces, el dilema que tiene siempre un emprendedor es, imagínate que tú tienes un millón de euros de liquidez y estás haciendo un negocio. Despedir a todo el mundo y cerrar la empresa, pagar a todo el mundo sus indemnizaciones y pagar a todos los proveedores, te cuesta un dinero. Entonces, lo sensato es cuando vas acercándote a esa línea, en el momento que tocas, el momento en el que despedir y cerrar la empresa, te cuesta, imagínate, 250.000 euros, que es lo que te puede costar cuando tengas 10 empleados. Entonces, cuando llegas a 250.000 euros, lo que tienes que hacer es cerrar la empresa, pagar a todo el mundo, pagar a los proveedores y cerrarla limpiamente. Eso no lo hace nadie, porque cuesta mucho a una persona que está llevando un negocio y que tiene 250.000 euros en el banco, decir a todo el mundo, oye, vamos a cerrar hoy y os pago a todos y chao. La gente siempre piensa que el cliente está a la vuelta de la esquina, que el día luminoso va a ser mañana y que si pasamos este bache, ya lo vamos a ir viendo. Con lo cual, vamos a aprovechar este dinero para intentar llegar al punto de rentabilidad y que las cosas vayan bien. Entonces, hay mucha gente que hace esa decisión. Y por luchar contra los estafadores, como tú dices, esta gente se ve penalizada. Con el daño añadido que el estafador verdadero jamás le afecta esto, porque se lo monta con testaferros y se lo monta con otra gente y nunca hace y sigue haciendo ese tipo de cosas, pero tú perjudicas al que realmente podría montar otro negocio por captar al malvado, por decirlo así, que nunca le captas. Con lo cual, perjudicamos a la gente que puede hacer negocio y no acabamos de luchar contra el que sí podría, contra el que había que meter en la cárcel directamente. Entonces, yo creo que es una situación trágica, que es el peor de los dos mundos. O sea, no tienes el desarrollo del negocio y no captas al estafador porque el detectivo se ha buscado y eso te ha formulado a hacerlo. No queda mucho más tiempo, pero igual si hay alguna pregunta más. ¿Hay una pregunta más? Pues nada, Jesús, luego seguimos los grupos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.